¿Qué tal mi gente? Bueno, no seré yo quien diga que nunca he puesto motes a nadie, yo creo que los que me estáis viendo, vosotros vosotras en alguna ocasión habéis puesto un apodo, algún mote, a alguien, ya sea cariñoso, puede ser, o incluso un poco despectivo, a las espaldas de otra persona, os he pillado, esto es lo que hay. Bueno, parece ser que a la reina Leticia también le tienen puesto motes, ya no solo la reina Sofía, sino la gente del propio servicio que trabaja para ella. Vamos a ver cuáles son estos motes, si os parece, así que nada mi gente, comenzamos. A ver, no os quiero hacer sentir mal, lo de los motes lo hacemos todo el mundo, así que vamos a dejarnos historias, ya sabéis que yo voy directo al grano y que no me ando con tu tía, así que vamos a ello. Bueno, la reina Sofía no llama a Leticia por su nombre, le ha puesto motes, también empleados de zarzuela, la reina Leticia, la reina Sofía, perdón, y Leticia presentan rivalidad en zarzuela. Ojito, porque más o menos fue la reina Sofía la única que la aceptó en su momento, en un principio, para que precisamente el rey Felipe, en aquel entonces príncipe, no pasara por lo mismo que ella. Es decir, que tuviera un infierno de pareja, una persona que realmente no te quiere y parecía ser que la había aceptado por eso. Evidentemente estaba reticente, al igual que Juan Carlos, en ciertos aspectos, tema del divorcio de los padres, tema de su propio divorcio, tema de muchas cositas que estaban ahí, pero digamos que era una de las pocas que la aceptaban. Al final, los desaires de la reina Leticia, los últimos años de la reina Sofía, han hecho que haya un distanciamiento brutal, abismal. Bueno, Juan Carlos aspiraba a prolongar su periodo como líder de la monarquía por más tiempo. Su deseo era fallecer siendo monarca, siguiendo el ejemplo de la reina Isabel II. A pesar de esto, las acciones indebidas de Juan Carlos provocaron que su hijo tuviera que actuar rápidamente para preservar la corona, ya que la población estaba indignada, especialmente con el anterior monarca. Felipe forzó la abdicación de su padre, asumiendo él y Leticia un papel protagonista en un cambio drástico para distanciarse de esta imagen. La reina se esforzó en desvincular la monarquía del reinado del emérito, dando prioridad a los apellidos Ortiz-Rocasolano sobre los Borbón. Bueno, específicamente en el uniforme militar de Leonor, se puede observar ambos apellidos. Bueno, realmente, realmente es que son los apellidos que tiene ella, o sea, se ponen los que deben de ser, ¿no? En fin, no le veo qué va a poner, va a poner los del padre nada más. Bueno, a pesar de que la reina Sofía fue considerada la principal afectada en esta historia, su familia se dividió debido a estos eventos, a pesar de ello, se mantuvo en la institución con sus responsabilidades y asignación como emérita. Sin embargo, podría haber una sucesión inesperada. Leticia podría dejar de ser reina antes que Sofía, ya que su reputación se ha visto afectada por las reveladoras filtraciones y declaraciones de Jaime del Burgo, quien la describe como una mujer infiel, y ya no infiel con Pepito, con Juanito, sino con el rey Felipe, ¿no? La reina Sofía no llama a Leticia Alteza ni le hace la reverencia. Bueno, yo entiendo lo de la reverencia y estas cositas que son prácticamente como obligatorias, pero eso de reverencia en pleno siglo XXI yo creo que deberíamos, dentro del respeto que nos tenemos que tener todos, yo creo que lo de la reverencia queda ya un poquito anticuado, ¿no? Bueno, la reina Sofía y Leticia nunca han tenido una excelente relación. La actual monarca siempre ha estado esperando el momento de jubilar a la emérita para no volverla a ver nunca más. La mujer de Felipe es ahora la reina y parece que Sofía no lo entiende. La autogenaria quiere que se continúe respetando la jerarquía. Ella siempre será reina y asegura que morirá reina. Por ello, se le debe respeto y realizar la famosa reverencia. Le gusta que le llamen Alteza. Sin embargo, Leticia nunca le ha hecho la reverencia ni le ha llamado Alteza desde que ella es la reina de España. Sin embargo, Sofía tampoco le ha llamado Alteza a ella. Incluso le habría puesto mote, según empleados de zarzuela, cuando se tiene que referir a la mujer de su hijo. La llama La Ortiz, un apellido que para ella es una deshonra porque es plebeya. Hombre, esto si fuera cierto... A ver, es feo. Es feo que se haya hecho público, ¿no? Evidentemente. Cada uno en su privacidad se puede referir a quien quiera de la manera que quiera. Entiendo, ¿no? Siempre y cuando la otra persona no se entere. Claro, un poco lo que os decía al principio, ¿no? Pues bueno, mote ponemos muchas personas en la intimidad entre tú y tu amigo del vecino de enfrente. Yo qué sé. Pues sí, pues hay mote, no sé qué. La Ortiz, bueno, pues puede ser... Hombre, lo que sí me parece feo es que le diga a la Ortiz en plan como deshonra porque es como plebeya, ¿no? Sí que es cierto que eso es bastante feo, bastante tosco, ¿no? Yo creo que si por algo se ha caracterizado siempre la Reina Sofía es porque ha aparecido, siempre ha aparecido de cara al público, muy cercana, ¿no? Entonces, esos aires de grandeza con este mote la tildarían de, en fin, de un poquito de subidita, ¿no? Entonces yo creo que somos todos iguales, a lo mejor no ante la ley, evidentemente. Ellos no son iguales que nosotros ante la ley, pero yo creo que todos debemos tenernos el mismo respeto independientemente de que se sea presidente del gobierno, de que se sea rey o de que se sea reina o de que se sea un basurero de la calle. O sea, que es que yo creo que el respeto reside en la educación y la educación está en no poner mote y referirte a la gente por su nombre, ¿vale? Ya fuera coña, creo que es lo que debería de hacer todo el mundo y, hombre, lo del artiste pues queda feo, evidentemente. Primero que lo diga la Reina Sofía y que creo que debe siempre una persona que trabaja para el público, ya sea una reina, un presentador de televisión, un presidente del gobierno, quien sea, ¿no? Siempre tiene que tener un poco más de miramiento que el resto y, por supuesto, si encima hay gente que está trabajando para ti, pues muchísimo peor, ¿no? También, ¿no? El hecho de que, oye, te estoy dando trabajo y encima me pones un mote, feo, ¿no? Bueno, no sé si habrá llegado a los oídos de la Reina Leticia, no creo que la ponga de patitas en la calle por esto, no creo que le vaya a... Bueno, es que se ha debilitado mucho la imagen de la Reina Leticia, o sea, la Reina Leticia no podría ni siquiera tomar ninguna medida contra la Reina Sofía, entiendo. Fijaros que incluso aunque lo hubiera molestado y quisiera mover sus hilos por esta chorrada y mover sus hilos para quitarle incluso la paguita, ¿no? La paguita de Reina Emérita. Yo creo que ahora mismo no está la Reina Leticia para eso, con toda la que le ha caído encima con el tema de Jaime del Burgo, con ese libro que estaría preparando, autobiográfico, en el cual va a contar todo lo que sabe sobre la Reina Leticia, todos los tejemanejes que ha tenido en la Casa Real, todas esas presuntas infidelidades cometidas. Y bueno, vamos a ir viendo, vamos a ir viendo si esto es verdad, si no es verdad. Yo espero que haya algún tipo de comunicado por parte de la Casa Real y por parte de Jaime del Burgo. Lo que sí pediría serían pruebas, porque hablar a sabiendas de que la gente te puede creer porque estuviste con Tel Mortí y tuviste cercanía, pues creo que es un poco jugar con ventaja, pero nosotros necesitamos pruebas. Sin pruebas, sigo diciendo que no me creo nada. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, aquí en mis redes sociales, aquí. Un saludo.